¿Cómo está Don Ross? ¿Cómo le va señora Jessica? Bienvenido, hola, un besito al tío, muchas gracias. Un besito, un besito. ¿Cómo anda Ross? Hace tiempo que no sé nada de vos. Pues ahí estamos todos tranquilos, gracias a Dios, tratando de seguir adelante en el baile, ya estamos mejorando un poco las expresiones, y bueno, a darle con todo, también estamos en eso de la lucha, no sé si te has enterado, y bueno, tengo un poco pereza, ¿no? Porque hay... ¿Pereza? Uy, empezamos bien la noche entonces con Ross. Tiene pereza. Está con pereza. A ver, ¿por qué la pereza? No, por los luchadores que hay, algunos se hacen hecho los muy propiangos, dicen que pueden y todo. Los muy propiangos. Los muy propiangos. Enséñeme. ¿Cómo sería ser muy propiangos? No entiendo. Así, diciendo que... Tengo pereza. Seguiéndote, jo, jo, jo. Lo mismo, lo mismo. Bueno, ¿qué pasó, Morenazo? No, ahorita que estoy viendo a Ross... ¿Este es un hecho de propiangos? De lejos lo confundí con otra persona. ¿Con quién? Con Cresceso. Yo quisiera que el de luz se le dé más luz al Morenazo, por favor. No se vea en la oscuridad. ¿Por qué crees que tu novio está a mi lado? Uy, ese es un golpe bajo. Vos querés ganarte una tocada, ¿no? ¡Epa! Ya tengo varios, no te preocupes. Vaya, hombre. ¿Qué pasó? No, ahora no, muchachos. No, no, chicos, por favor. Espérense hasta mañana. Todavía. Mirá, 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 no. Espérense hasta mañana, muchachos, por favor. No, 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 no. Ay, yo pensé que le iba a pegar. ¡Ay, se sube él! Él se sube. Espérense hasta mañana, muchachos. No me hagan interceder. No, uh. Vas a bailar, Ross, cuidado. Uy. Mirá el chiquitín. Muchachos, espérense hasta mañana. Pero lo tumbó. No, no. Llave al brazo. Al brazo, al brazo. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado que baila Rosa. No, palanca la pierna. Una, uy. Mirá la rodilla, le está destrozando la rodilla. Uy, no se pudo parar, no se pudo parar. No, no se pudo parar. No, le dio. Chao. Chao. Es el mariano que él quiere. Brulli es un fiojo con paludismo. Salió medio mi chichiquín ahí. Está bien. Sí, pará. A ver qué pasa. Yo quiero participar en esas luchas. Sí, voy a hacer. Pero pará. Pará, saquen a Fabricio por ahí. Hablando del suspensor, acá Carmen trajo, tenía uno en su cartera. Mirá, me dice, esto es un suspensor. Carmen, ¿qué hace con un calzoncillo en la cartera usted? Sí, mire, esto es un suspensor. Esto es una tanga. No, 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 esto es un suspensor. Esta es la parte de atrás. Oh, Dios. Esto usan todos los bailarines para que no se lastimen sus genitales. Así es. ¿Qué hace Carmen con unos calzoncillos en la cartera? ¿Qué hace con un... Eso es de hombres o es de mujeres? Es de hombres. Es de hombres, dice. ¿Sabe por qué la duda? Tírelo, tírelo. ¿Sabe por qué la duda? No sé. Y es notado, Carlito. Yo no soy bailarín, pero creo que me costaría poner... A ver, ve. Es como... Es como un hilo. A ver, a ver. Yo hago el micrófono. Dale, dale. ¡Ven hasta arriba! ¡Ay, Carlito! ¿Qué vas a hacer? ¿No era para Carlito? ¡Ay, se te ve divino! ¿Te das cuenta que es una tanga, digamos? Esto es para hombres, ¿verdad? ¡Es el desgraciado! Muchachos, esto es para hombres, ¿en serio? ¡Es de Arlinson! ¡Arlinson, esto es tuyo! ¡Es un suspensor de Arlinson! ¿Me puede explicar? Espera, ya me dio un poquito de cosita también, ya esto. Ya me dio como... Todos los chicos, los bailarines lo tienen que usar. ¡Clovy, Arlinson! Los chicos, todos los ven en las pastillas. Pero ¿por qué tiene que ser tanga de atrás de ese hombre? Porque así es. Para que proteja bien, Carlito. Pero tanga, más bien, no te protege nada. No, porque... No, es que no tienen que proteger ahí. La palabra autorizada. David viene de la pista. De hecho, yo lo usé también. ¡No, no, no! Espera, espera, espera. ¡Carnito! No, al menos. Es que, mirá, Fabricio se puede lastimar. No, al mismo, no, al mismo. Es por una cuestión estética. En la parte de atrás es una cuestión estética porque de verdad con los pantalones queda feo que se vea la marca del Boxer. Claro. Ya, la parte trasera y la parte delantera, voy a tratar de expresarme con respeto. Es para sostener y que quede todo bien porque de verdad es muy feo cuando se pone a... Pero es que no solamente es feo, Carlito, sino... Miren el cambio de luz que tiene Fabricio. No, ¿sabe qué le puede dar el varicocis? Previene enfermedades. No, no, pero a Fabricio le encanta usarle el hilo dental siempre. Para el que le está gustando, por eso se puso el nombre del Morena. Bueno, vamos a verlo bailando, muchachos. A ver qué. Decirle a Huachu que no sea mentiroso, que él también se falta y que la próxima le voy a hacer lo mismo que le hizo Fabricio ahorita. ¿Qué hiciste? ¿Llorar? Pegarte. ¿Llorar? No lloro por huevadas, digamos. ¡Rot! No sé, Julieta, qué opina de eso. Me parece que esto es digno de una sesión con el doctor. ¡Chao! Lo amenazante a Huachu. Yo lo dije por Orieta, lo dije por él, porque él dijo, él agarró y dijo, está llorando como si diciéndome lloras por mí. No lloro por huevadas como él dijo. Fabricio, más a ver, hablemos de su suegra mejor. Sí, vamos a hablar de la suegra, a ver si llora ahora, pero la cosa es que Ross conoció a su suegra y ella lo acepta como yerno. Vean la nota. Orieta Scarrons recibió una grata visita, puesto que su mamá llegó desde Cochabamba. Estoy sin palabras, no me esperaba esto. La amo mucho y estoy, no sé, estoy sin palabras, estoy feliz de verla. La amo, la extrañaba mucho. Contenta, feliz por verla porque me estaba martelando ya demasiado tiempo sin tenerla, sin besarla, sin abrazarla a mí jamás. Pero quien no podía faltar a este bonito encuentro sería el yerno, Ross. Bueno, Ross, desde el tiempo la estás viendo a tu suegra. Sí, desde el tiempo ya prácticamente casi dos meses. ¿Meses? Meses, pero bueno, siempre la mamá es necesaria, es siempre indispensable la presencia de ella. Conmigo, él siempre ha sido muy respetuoso, siempre me dijo que la quiere mucho a mi hija. Entonces, nos estamos conociendo, pero hasta el momento, las veces que he ido a visitarle a mi casa a Cochabamba hemos compartido bastante, en familia, entonces todo bien. Sí, es un muchacho muy bueno, aparte que es un profesional, es un muchacho con muchos valores y bueno, nos estamos conociendo. Sin duda que el rostro le cambiaría por completo al ver qué opinaba sobre la decisión de su hija de casarse. La verdad, como todo el público, también yo me llevé la sorpresa. Lo importante es que estamos aquí, ahora voy a tener la oportunidad de hablar, de reunirme, de compartir primeramente y luego ya veremos qué pasa, me explicarán, ya les preguntaré, porque todo es una sorpresa ahora para mí en este momento. Haciendo méritos, Ross se comprometió a ser el guía de su suegra durante su estadía en Santa Cruz. Sí, le vamos a dar un tour de todo Santa Cruz, bueno, si se puede, no hay si nos da el tiempo, a ver qué tal, si le gusta o no Santa Cruz. Estoy dispuesta a ir a conocerme a todo Santa Cruz, a ir a dar un par de vueltas, esperemos, el día empieza y hay mucho por conocer. La famosa recibió una inyección de amor al tener a su mamá a su lado. Mamita, te amo mucho, gracias por venir acá a Santa Cruz, te amo y nada, voy a valorar el tiempo que estés a mi lado. No cabe duda que Ross logró conquistar a su suegra y esa relación viene viento en popa. Qué lindo, qué bueno Ross, menos mal, porque no estaban muy bien las cosas antes, pero ahora que se conocieron todo en orden. Sí, estamos en eso todavía, ya he dicho. ¿Todavía? ¿Todavía quiere conocerme un poco más, hablar un poco más? Yo estoy dispuesto siempre a todo porque la amo mucho a Oriete. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que te hizo la suegra? Ay Dios. Porque dijo, le voy a hacer algunas preguntas, ¿qué te preguntó? Así que vos dijiste, Ulis. ¿Cuánto es tu sueldo, por ejemplo? No. ¿Ustedes juegas preguntan así? No, no, para nada. Carlitos, le dijo, bueno amor, yo lo voy a decir, le dijo que qué intenciones tenía conmigo y que si él me iba a traer a vivir acá a Santa Cruz o él se iba para Cochabamba. También esa puede ser otra. Obviamente yo le dije que acá tengo yo más seguridad en lo que es trabajo y todo eso y que me encantaría que Orieta venga a vivir conmigo, ¿no? Si llego a estar con ella, con su vida. ¿Y eso le gustó o no le gustó? Obviamente, ¿a qué madre le va a gustar, no? Que pare su hija. Pero bueno, dicen que los hijos son prestados, así que Dios. Te la presto un rato. Oye, Orieta, y vos que sos la que contás un poquito más, ¿cómo se puso cuando la suegra empezó a hacer esas preguntas? No, él estaba nerviosísimo. Yo le decía que le hable, que le responda, porque él estaba así como que achicopalado. ¿Lloró? No, no lloró. No lloró. Él, Carlitos, hace desde la anterior temporada ya que no llora, Ross, por si acaso. ¿Médico tiene algo que ver? ¿Cómo se llama el doctor Alquiván? Vargas. ¿Tiene algo que ver el doctor Vargas? Obviamente, que sí lo ha ayudado bastante. Es un chico nuevo. Es otro hombre. Sí, es otro hombre. No, si ahora se le paró al morenazo y yo dije, ya no sea chicopala, ¿no? No, para nada. La lucha yo sé que la va a ganar, así que Fabricio, que no se crea mucho. Bueno. Carlos, ¿sabes qué vi yo cuando estaba la mamá de Orieta aquí? ¿Qué viste? Arroz poniéndole los zapatos a Orieta. ¿Arroz poniéndole los zapatos a Orieta? Se los puso, se los estaba prendiendo y yo estaba charlando con la mamá de Orieta. Sí, sí, eso no siempre es cuando está su mamá, ¿no? Siempre cuando yo la trato de ayudar. Cuando no está la mamá de coña. Siempre estoy ahí. No, de verdad, hasta lo he maquillado a Orieta. ¿La maquillada a Orieta? No, siempre estuve equivocada. Lo que tenía que hacer es escucharla, Orieta. Orietita, habla, ¿qué hiciste, mamacita? No, no, por eso lo amo tanto, porque es mi mejor amigo, mi novio, mi cómplice, mi todo. A ver, decimos una cosa. A ver, Jimena, ¿a vos te gustaría que tu bordejo te pinten las uñas? Decíela la verdad. Mirá la cámara y decirle a tu bordejo que te gustaría que te pinten las uñas. Oscar, ¿me podés pintar las uñas? No. Ah, y por si acaso, por si acaso, también sabe maquillar, me ayuda. Aprovechá, Orieta, aprovechá. Ay, Mariano, pero no es chistoso. No lo estás ayudando, no lo estás ayudando. Mirá, Mariano, no es chistoso. Yo no estoy diciendo en serio porque en el refugio me ayudan. Todo esto que hacen de los zapatitos es como el síndrome de la cenicienta. Aprovechá, porque se acaban bailando y se nos vertigan calabán. Le voy a hacer un favor y le voy a pedir que se pongan en sus posiciones. Agradezco a los chicos de la guardia que están acá, un aplauso para ellos. Gracias, eh. Bueno, vamos a ver bailar a Ross y Jessica. Si ustedes quieren inmunizar a esta pareja pueden hacerlo enviando Ross al 277. Comenzamos cuando digo... Tres, dos, uno. Fuego en la pista. Este carro es automático. Es sistematico. Es hidromático. Es libre de la luz. Es libre de la luz. Es libre de la luz. No excitement y silen Whip. Gracias, eh. No es libre de la luz. O suppléllos de la luz. Gracias por ver el video. ¡Fuerte el aplauso para Ross y Jessica Reyes! Nos vamos a la línea de jueces. Vamos a escuchar a Verónica Larri, adelante. Me morí, me morí, me morí. Estuve con el corazón en la boca desde que empezó hasta que terminó. ¡Qué cantidad de trucos y qué trucos! Chicos, Yerko, increíble todo lo que hicieron. Una cosa de locos lo que vimos aquí en la pista. Hubieron algunas fallas. Jessica, me encantó verte fuera de lo que hemos venido viendo de vos desde que comenzó la competencia. Me encantó de verdad. Creo sí, Ross, que estaba al principio que un poquito pasado de revoluciones, muy emocionado. Hubieron fallas, hubo un truco fallido, pero es que fue demasiado lo que hicieron. El voto de Vero es un 9. Muy bien. Escuchamos a Mariano de la canal. Chicos, bueno, buenas noches, bienvenidos. Jessy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Bastante cansadas. Ay, me imagino. No, te pregunto porque recién toda la previa, todo se lo llevó el show Orieta y Ross. Y bueno, sos una parte importante, ¿no es cierto?, de la pareja, porque yo creo que sin vos esta pareja no hubiese avanzado mucho. Sos muy buena bailarina, sos excelente. Te lo digo siempre, tenés la cara de Jennifer Lopez, me encantás. La verdad no puedo creer cómo bailás, mamita. Te felicito y esta nota que voy a poner no es para Ross, porque todos sabemos que baila, pero vos sos excelente, sos la excelencia. Esta nota para vos, mi amor. El voto es un tremendo 10. Escuchamos a David Dionis. Adelante, por favor. Ross, Jessica y Jerko. Jerko no pará de asombrarme. De verdad, impresionante. Conozco el trabajo de Jerko y es un coreógrafo increíble. Ross, un partener increíble. Jessica, te luciste como nunca. De verdad, no esperaba verte así. Impresionante tu trabajo. Más allá del truco fallido, creo que fue una coreo muy arriesgada y yo eso lo valoro definitivamente. Tremendo 10 también de David. Escuchemos el voto secreto de Chichi Kim. Bien. A mí me faltó un poquito más de fluidez y movimiento, como siempre, Ross. ¡Sí! 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 Y el tema del rostro, la parte histriónica de Ross, no sé por qué, pero... ¡Exagera! ¡El Ross! ¡Era tu mato! ¡Eh! ¡Ah! Pero nada, no. Igual, de todos modos, la coreografía me pareció completa en todo sentido, en tema de trucos, en tema de movimiento, de ritmo. Solamente esa parte. El voto del sencillo. El voto secreto, obviamente. El voto secreto. Cerramos con Carmen Salinas. Sí, Ross, un poco... Veía que te faltaba fuerza, que hacías mucho, mucho esfuerzo en los levantamientos, en todo el trabajo en sí. Entonces, todo eso lo transmitías, además, en tu boca, ¿no? En esa expresión que agarrabas y... Estabas ahí, ¿no? Entonces, faltaba, faltaba. Yo te sugiero que hagas más levantaditas, no sé, y un poco menos... Levantaditas. No, en serio, falta un poco de esfuerzo. Bueno, yo creo mucho, mucho, mucho esfuerzo. Bien. Aquí hay que levantar. Muchas gracias, Carmen. Chicos, este aplauso es para despedirlos. Y mientras se van, la siguiente nota habla de Ross. Que se enfrentó a Alex Durañón en el refugio. Parece que discutieron en uno de los juegos.